¡Wow! ¡Te quedó divino todo, Alonso! ¡Está maravilloso! Aparte de guapo, eres todo un diseñador. Eh, mira, moniquillo, esta es la colección más divina que hemos sacado últimamente. Y ya tengo tres modelitos perfectos para ti. ¿Te parece si te los pruebas y los compras de nuevo? ¡Ay, claro! ¡Dale! ¡Ay, tómalos! ¡Ahí está! ¡Divino ese! ¡Está espectacular! ¿Cierto que se me verían muy lindas las piernas? Puede ponerse lo que quiera, pero siempre será una vagabunda. Sí, pero ahora tienes que mostrármelas. ¿Sabes que tiene las piernas más lindas que conozco? ¡No puede ser! ¡Le gustan! Eh, ¿por qué no hacemos una cosa? Este es el último modelo que tenemos. Si quieres, vas y te lo olvides y estoy seguro que te va a quedar absolutamente divino. ¿Te parece? Bueno, voy a probar. ¿Le parecen lindas las piernas de esa? Quiere quitármelo, pero no va a poder. Dale, dale, dale. Vamos a ponerle este pantalón y vamos a decirle. Yo no le voy a probar. Perdóname, pasa. ¡Alosta! ¡Alosta! ¡No fue verdad! ¡Me tocó ese maniquí! ¿Qué te pasó? No siento las piernas, no siento las piernas. ¿Qué pasó, Gladys? Lleguen bolasas rápido. ¡Mis piernas! ¡Gladys, rápido! ¡Gladys, rápido! ¡Gladys Inexplicables! Ella dice que ella estaba bien cuando entré en la cena y que alguien le hizo algo adentro. ¿Sí? ¿Cómo alguien le va a hacer algo adentro? Pues no sé, mi amor, como el maniquí le cayó encima. Ella dice que o fue una empleada que lo empujó o que el maniquí la atacó. Y que por envidia, supuestamente. No puede creer que no le esté pensando eso. Pues, mi amor, supongo que tenía unas piernas bonitas, pero rígidas, inmóviles. Altera cualquiera. Era en su orgullo. Sí. Pero bueno, los médicos me imagino que deben estar diciendo algo. Precisamente eso es lo que más me preocupa, mi amor. Le han hecho toda clase de exámenes. No tiene daño neurológico, lesiones en la columna, en las piernas, no tiene nada. Yo creo que si ella sigue haciendo para demandar. Mira, Tomás, la cuestión es que Mónica es un ser abominable, tiene una lengua viperina y además tiene muchos amigos influyentes y eso a nosotros nos puede perjudicar muchísimo. ¿Y? No entiendo nosotros cómo vamos ahí. Pues, obviamente, ustedes irían, ¿no? Con dinero, pues, porque se les va a pagar. Jenny no quiere decir eso. Ella lo que quiere decir es que eso le compete a un abogado o a la policía, a nosotros no. Lo inexplicable del asunto es que Mónica dice y asegura que alguien empujó el maniquí y le cayó encima. Por eso no puede caminar. Y realmente no había nadie al lado de ella. ¿Usted quiere decir que fue un fantasma? Pues, realmente, eso es lo que queremos descartar, ¿no? Que no sea nada del otro mundo. Lo abrí hace seis meses. No me ha ido mal, pero no me puedo dar el lujo. Tengo una demanda ahora. Tengo muchas deudas. Pero perdóname. Con dos prenditas de estas puede pagarle un abogado perfectamente, porque eso está calísimo. ¿Dónde ocurrió todo? ¿Y quiénes estaban? Hoy no me ha dicho nada. Ni siquiera se me ha acercado. Mire. Aquí estaba Mónica, en este vestidor. Yo estaba aquí. Hernán también estaba aquí. Después de haberle pasado la ropa que se iba a medir, Gladys estaba conmigo y... Bueno, creo que Zulma estaba allá, no sé. ¿Cómo es si no había nadie cerca, entonces, de esa señora? ¿Sólo el maniquí? Que, según ustedes, lo empujaron. No las señoras que están aquí trabajando, sino una fuerza extraña. Mire, eso es lo que piensa Hernán. Yo simplemente quiero que por favor me ayuden a solucionar todo esto, ¿sí? Mire, para serle... Sincera, esto se va a demorar un poco. Nosotros tenemos que investigar primero el edificio, qué antigüedad tiene... Sí, los muebles, los mariquíes, la ropa, todo, todo. Hay que investigarlo todo. Sí, esto no es tan sencillo como poner inciensos o agüita benita. Nosotros somos de la revista La Séptima Puerta. Vinimos para averiguar lo que está pasando acá. ¿Usted no salía en un comercial? Es que no me acuerdo cuál es, pero... Sí, de cosméticos. Alejandra Narváez. Mucho gusto. Yo soy la esposa de Alonso. Buenas. Ahora sí ya estoy aquí, es que estaba trabajando en mi maniquí porque sin él no puedo hacer absolutamente nada, realmente. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No sé, me gusta, es súper proporcional. ¿No les parece que es divina? Bueno, con excepción de ustedes, es que son absolutamente hermosas, claro está. ¿Hermosas sellas? No sé quién les ve. Si se dan cuenta lo que le puse, es que todo le queda divina, es que ya no las hacen como antes. ¿No es nuevo acaso o qué? No, para nada. Ese es un maniquí viejo que se encontró Alonso en un depósito. Lo compramos, lo arreglamos y el hermancito se enamoró de ella. Pero no solamente yo, lo que pasa es que cuando Alonso y yo trabajamos sobre él, pues las telas se ven súper vaporosas, es muy flexible, es súper vertical. ¿Ese no es el maniquí que le cayó a la mujer? Eh, no creo porque estos maniquís antiguos tienen la cualidad que cuando ellos se caen se rompen. Mira, lo está perfectamente bien, ¿no? No, no, Tomás, no hay registros de que en esa casa haya pasado algo paranormal antes. Bueno, y tampoco encontramos nada extraño como para justificar una investigación. Pero es que una mujer queda inválida de un momento para otro. A mí me parece que eso es más por histeria que por cualquier otra cosa. Bueno, igual nos falta mirar por el lado de los objetos, porque según los testimonios la gente al parecer trabaja muy feliz ahí. Debe ser por Alonso porque está como quiere. Listo, sí, pues investiguemos por el lado de los objetos, por la decoración. Porque no hay de otra, ¿cierto? Otra vez maniquiza y no que Pérez se acorde al caso de la vez pasada. Pues sí, pero nos toca. Aunque no creo que sea por ese lado. De todas maneras, nos toca descartar esa posibilidad. Es la última que nos queda. Si será por eso, porque quiere ir a ver a la esposa de Alonso. Ja, más pillado. No mentiras para qué, pero la señora tiene una cara muy bonita. ¿Y eso? Pero si se te hizo con las mismas medidas. Esta gente se equivocó porque imposible que te hayas engordado. ¡Hernán! Esta gente, si ve lo que me hicieron, se tiraron la tela. ¡Hernán! Está molesto. Lo que diera por poder contentarlo. Me habla, pero no me ve. Ni siquiera mira mis piernas. ¡Hernán! Aquí estoy. ¿Qué es lo que te duele? ¿Cuál es la gritadera, Alonso? ¿No te das cuenta que estoy en el taller cortando, por favor? ¿Qué me pasa? ¿Qué me duele? ¿Qué te tiraste de este pantalón? ¿Qué te tiraste de la tela? ¿Tomaste las medidas que no eran? ¿No? ¡Revísalas! Este señor está loco, ¿o qué, ah? Por favor, qué jartera. A ver, amiga, o fue que te engordaste o fue que el imbécil de Alonso tomó mal las medidas. ¿Ah? No, pero es que yo no voy a pagar por las estupideces que hace Alonso, por favor. Óyeme, ¿tomamos las medidas uno de estos? Claro. Haz mi favor, Gladys, tráeme el cuaderno y mira, a ver. Qué cosa tan jarta. Desde que a este señor le dieron que es un buen diseñador, lo que ese es un imbécil, un tarado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, Gladys, pero cómo se le ocurre meterme a ese mejante episodio tan horrible! ¡Ay, no fui! ¡Ay, ay! ¿Entonces qué fue? ¡El manequín no seas tan boba! ¡Ay! ¡Ay, no tengo otra! ¡Cállate, cállate! ¡Ay! Óyeme, ¿ya este manequín? Si no fuera de plástico, diría que tenía unas piernas divinas. ¡Ay! Ven, venga, ayúdame, ayúdame al taller. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué horror! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mira esto, qué horror! ¡Qué horror! No, es que de verdad esto se arrañó. ¡Qué vaina, vamos! ¡Ay! 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 Mi amor, estuvo en la clínica. Tenías toda la razón, Mónica quiere demandar. Hasta me dijo que había conseguido el abogado y todo. ¿Y tú qué le dijiste? Pues imagínate, traté de hacerla entrar en razón, pero pues no hay forma, ella está muy decidida y me dijo que no había nada que hacer. Mi amor, yo creo que lo único que nos salva es que Mónica recupere sus piernas. Es que no entiendo, o sea, ¿cómo la caída de un simple maniquí le va a dejar inválida? Un día yo estaré allí, un día yo estaré con él. La decoración es nueva, aunque algunas cosas son de segundas que conseguimos con artesanos y en almacenes de viejeras. ¿Esa maldita que se está creyendo? Nadie debe tocarlo, él es mío. ¿Y ya entró al taller? Sí, es una cliente conocida y no había venido, entonces le mostré todo el almacén con Ana. ¿Y pasó algo en especial? ¿Tocó algo? Es que yo haya visto, aparte de la ropa, nada. ¿Puedo ir al taller? ¿A ver qué encuentro? ¿Y a ver si puedo hablar con su socio? Sí. Yo lo acompaño, allá está Hernán. Bueno, gracias. Oiga, ¿y usted por qué no se mide algo? Ay, no, 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 qué pereza, qué pereza me di mi ropa ahora. No, 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 venga. Usted es una mujer muy bonita. No, no se pongan esas, de verdad, yo estoy trabajando. No, mire, no es por nada, pero cualquiera de estos diseños les se le daría hermoso. Póngase uno, mire. Miren, este es de su talla. Miren, este le resaltaría el cuello y los hombros. Son muy armoniosos. Siempre me han gustado las mujeres con brazos y cuello hermosos. Claro, con razón le va tan bien. Pues con esa manera de vender quién no. Bueno, está bien. Sí, gala. Esa maldita le está coqueteando. Alonso. 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 Alonso, llame a Tomás. Alonso. Alonso, llame a Tomás. Me estoy sintiendo mal. ¿Por qué? Lladys, llame a un médico, rápido. Llame a un médico. ¿Qué te pasó? No puedo mover los brazos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No puedo mover los brazos. ¡Tomás! ¡Tomás! ¡Aleja! No puedo mover los brazos. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo sigue? Igual de tiesa. ¿Qué le dijo el médico? Que es como el otro caso. Que no tienen idea de lo que está pasando. Tomás, ¿qué vamos a hacer? No sé, Jenny. Yo estoy tan desconcertado que no sé qué hacer. No, oiga, pilas. Ah, ah. Señor, usted es el único que me puede sacar de esto. No se vaya a descontrolar ni loco. Tranquila, yo... Yo voy a investigar. Hasta el fondo voy a revisar todos los libros de la biblioteca a ver qué encuentro. No se preocupe. Por lo menos ya sabemos que en esa casa sí está pasando algo. Pero no sabemos qué es. ¿Qué es lo que está provocando todo esto? Pero está atacando mujeres. Sí, pero... Pero no ha atacado a las empleadas. Solamente a dos mujeres de afuera. Pues, Tomás, para lo que necesite. Igual yo lo puedo ayudar a pensar porque creo que va a tener muchísimo tiempo. Bueno, recuerde cada uno de esos movimientos ahí en el almacén. A ver si damos con algo. Chao. Ay, niñas, pues mi prima, mi prima que va a venir, pobrecita, se fregó. Es que yo no le puedo dar puesto así. Pobrecita, por eso les estoy diciendo, hagan la hoja de vida. Porque después de esto... Después de esto, ¿qué, Hernán? No, simplemente les estoy diciendo aquí a las chicas que... Que es mejor que vayan poniendo en orden su hoja de vida. Porque es que el trabajo después a uno se le olvida hacerlo todo. Ya no te hagas el budo. Sé lo que estás insinuando. Y que nos vamos a quebrar. Pues gracias por tu voto de confianza. No me gusta que lo fastidien. Mira, puede ser. Pero tú eres mi socio. Deberías apoyarme. No tratar de hundir el negocio. ¿Hundirlo? Yo no estoy hundiendo nada. ¿No te has dado cuenta? El negocio se está hundiendo completamente solo. Cada vez tenemos menos clientela. Día a día viene menos gente. ¿Por culpa de qué? Por culpa de todo esto. De todo lo que pasó. Y parece que te divirtiera eso, ¿no? Estás loco. Oye. ¿No será que tú tienes que ver en esto? ¿Qué te pasa? ¿Tú estás loco? Ay. Qué pena, Nina. Lo siento mucho. Mira, Hernán. Mira, Hernán. Mírame. Como me he dado cuenta que tú estás en esto, te lo juro. Te lo juro que tú mismo te vas a dar cuenta de quién soy yo. No la vas a pagar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de este badulaque? Qué jartera trabajar con este señor, ¿ah? Qué pereza. Uy, no, es que es horrible. ¿Qué tal el otro amenazándome, ah? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Amenazándome a mí. A mí que si no fuera por mí, este hecho eso no sería absolutamente nada, ¿ah? Qué colmo es que es el colmo. Qué joven tan asquerosa. Tú no lo quieres. Nunca lo has querido. A ver, Gladys, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Se le perdió un igual o qué? ¿Usted cree que no la estoy mirando? Niñita, a trabajar, que aquí el que no produce resultados se va. ¡Se va de aquí! A ver. Yo es que soy muy despistado, es que no sé qué es lo que pasa, pero tienes los hombros muy bien tallados. Si no fuera porque te conozco, diría que... que tú ya no eres... tú ya no eres la misma. Hernán, lo necesitan al teléfono. Sí, ya voy, en un momento. ¿Qué es lo que pasa? Le juro que no sé qué es lo que pasa. Usted sabe que todo eso nos perjudica a nosotros. Ay, mire, Tomás, en este almacén están invertidos los ahorros de toda nuestra vida. El hecho de que a su amiga le haya pasado eso nos puede dejar casi que al cierre. El abogado de Mónica llamó esta mañana, no está enterado de lo sucedido, y hasta insinuó que iba a convencer a su amiga para que se viniera la demanda con ellos. A ver, no, 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 un momento. Yo no voy a hablar por Jenny, pero estoy casi seguro que ella no se deja convencer de hacer una cosa así. Ya, yo estoy aquí porque quiero investigar qué es lo que está pasando. Algo o alguien está haciendo esto, y yo quiero saber qué es. ¿Pero cuando usted habla de alguien que se refiere de pronto a algún empleado? No, en realidad no sé. A ver, los exámenes de sangre que le tomaron a Jenny y a esta otra mujer no aparece nada. Está todo perfectamente. ¿Hay alguna relación entre ellas dos? Pues la única relación que yo puedo ver es de pronto que las dos son mujeres y que las dos son muy bonitas. Sí, pero, perdóneme, pero aquí hay mujeres muy bonitas también, como usted, por ejemplo, y no les ha pasado nada. No, yo no sé. Yo lo único que sé es que tengo que hacer algo, si no me van a cerrar el almacén. Bueno, no sé, a ver, usted tiene que tranquilizarse. Yo creo que para que no pase eso, esta señora Mónica se recupere de sus piernas y no va a pasar eso. ¿Y usted cree que eso puede pasar? Pues, pues yo sí tengo que encontrarla. Es que ni crean que yo me voy a quedar así nomás. Con Jenny, paralizada, como está. Mire, yo me voy para el hospital. Mónica tiene que entender esto. Va a tener que esperar. Mónica tiene que esperar. ¿Esto ha estado aquí cuando nosotros entramos? Pues yo creo que sí. Si es que el sitio está lleno de retazos. ¡Gracias! ¿Séptima puerta? Tomás, ¿usted dónde se había metido? Sáqueme de aquí ya. ¿Qué hubo, Jenny? ¿Usted ya está bien? ¿Ya puede moverse? No, pero gracias a Dios existen las enfermeras. Tomás, por favor, dígame que averiguó algo. Por favor, estoy desesperada aquí. Bueno, mire, estuve allá en la casa de modas otra vez, pero no encontré nada raro. Bueno, a mí me parece que es alguien que está trabajando allá, creo. Imagínese que estábamos hablando y alguien escuchó nuestra conversación. Pensé que era algo raro. ¿Y qué? ¿Usted está seguro que eso fue así? Pues, 100% no. ¿Por qué? ¿Usted qué tiene? Dos. Pues, a ver, la primera vez que pudo haber sido algo de la ropa, porque esa mujer y yo nos estábamos midiendo ropa, entonces puede haber algo ahí. Bueno, está bien, esa puede ser una. ¿Y la otra? Pues, no me fijé, pero yo me imagino que sí. El caso es que yo, pues, rocé con el maniquí. Raro eso, ¿no? No sé cómo se va a tropezar con un maniquí a la salida de un vestido. ¿Por qué? ¿A usted le pasó eso o qué? Siga. Permiso. Hola. Alonso, ¿qué es acá? ¿Usted lo hace? Bueno, Jenny, ya por lo menos usted tiene compañía ahí, de Alonso. Bueno, quédese tranquila. Relájese, no se mueva mucho, por favor. Hola, Alonso. Gracias. Hola. ¿Qué? ¿Me imagino que fue a hablar con la señora esa y sigue con el cuento de la demanda? Sí, pero creo que empeoré las cosas. Me peleé con ella. Vine enfermera. Por ningún motivo quiero volver a ver a ese hombre que acaba de entrar. Él es el culpable de todo esto. ¡No se preocupe! No lo va a volver a ver. Usted no podrá hacerle más daño. No son pocos los casos de objetos que cobran vida. Sin razones aparentes. Sin embargo... Séptima puerta. ¿Qué hubo, Jenny? ¿Qué pasó? ¿Y por qué la mujer dijo eso? Alonso estaba con usted, ¿no? Lo echaron. Venga, Jenny, quédese ahí. Quédese ahí, yo ya salgo para allá. Adiós. Chao. ¿Gladis? ¿Gladis? ¿Gladis, usted qué hace con la chaqueta de alonso puesta? ¿Ah? ¿Solo más usted? ¿Por qué no me deja verle la cara? ¿Por qué se esconde? ¿Usted tiene la chaqueta de... ¡Ay! ¡Perdad! ¡Perdad, ven en la oficina, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hernán! 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 ¡Hernán no puede venir ahora! ¡Hernán no puede venir ahora! ¿Y usted quién es? Soy prima de Hernán. Pues no sabía que Hernán tuviera una prima tan bella. ¿Le gusta? Hernán me dijo que me lo pusiera. Quería verlo en alguien. Sí, ¿le queda ese vestido muy bonito? Gracias. ¿Le parece? Sabe, usted debería ser modelo. Esas piernas me recuerdan a alguien. Y su cuerpo es bellísimo. ¿Cómo fue que me dijo que se llamaba? Eh, Erlinda. Erlinda. Pero no es un nombre muy común. Yo soy Alonso, el socio de... ¿Puede bajarme el cierre? Por favor, es que quiero quitarmelo. Pero como Hernán salió... Sí. Sí, claro. Mi cuerpo tiene todo lo que usted ha deseado. Mírelo bien, Alonso. Porque lo hice para usted. ¡Alonso! ¿Quién era ella? ¿O una familiar, Hernán? No, Janey. Usted debió quedarse en el hospital. No, Tomás. Si le hicieron un intento, su mujer lo puede hacer conmigo. Lo que no entiendo es quién y por qué lo hicieron. Sí, sí. Ahí está el asunto. Porque según Mónica, la atacante le dijo que ella no iba a volver a hacer más daño y que la persona que entró tenía una máscara. Como de un maniquí. ¿Será una de las empleadas del local? ¿Le estarán haciendo un favor a su jefe y defenderlo? Puede ser por ese lado, porque todas viven tragadas de él, ¿no? Porque en ese caso también la esposa sería sospechosa. Igual que su modisto. ¿Y entonces de quién sospecha el fin? Yo no tenía ni idea que Hernán tuviera primas. Pues, mi amor, mira, yo tampoco. Hace poco fue que le escuché eso y la verdad no pensé que se fuera a parecer así. ¿Así? ¿Cómo? Pues así. Ay, mi amor, mira, te voy a decir la verdad, pero no te pongas broma conmigo, ¿sí? Mira, esa niña apareció prácticamente de la nada y se me insinuó. Ah, ¿se te insinuó? ¿Así solamente? ¿Y tú no le dijiste nada? Pues, mi amor, yo no le di la cara. Eso sí tenía un cuerpo muy hermoso. Ah, ¿sí? ¿Y entonces por qué no le seguiste el jueguito? No, pues... Ay, ya, mi amor, sí, mira, te le hago muchos problemas, ya, ¿sí? Ya, no te pongas broma conmigo. Yo no leí la cara, pero estoy seguro que... que no tenía tus ojos. Ni tu boca. Ya. Maldita. Maldita. Ella no puede tenerlo. Es mío. Mi amor, espera aquí, ¿sí? Vamos a ver qué es eso. ¿Perdán? 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 Perdán. Maldita. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No sé. Era alguien que no le hagas saber la cara. ¿Quién pide? ¿Usted quién es? Alguien que no va a permitir que nadie se interponga en su camino. ¡Ayuda! ¿Quién es Alejandra? Vamos a ver qué le pasó. Por favor. Ay, qué horror. Se pide que hasta tiraste el piso. Mira, Alejandra, mírala. Mi amor. Aleja mi vida. Mi amor. Levántala, levántala. Mi amor. Mi amor. ¿Qué es tu cabeza? ¿Qué es tu cabeza? ¿Qué es tu cabeza? Qué horror, qué horror. ¿No pudieron encontrar a nadie? No. Hernán llamó a la policía y revisaron todo el lugar. Ni nada. Pero yo tenía caras de maniquí. Ya, mi amor. Ya, ya. ¿Qué está diciendo? No sé. No la entiendo. Es que le aplicaron un calmante para fertilizarla. ¿Me permite un momento con Paula? Sí. El que está haciendo esto es evidente que selecciona a sus víctimas. Son mujeres y todas son muy bellas. ¿Pero por qué o para qué? No, Tomás. Encontré a Ardán en el suelo del taller. Alguien lo golpeó. Mire, el que está haciendo esto tiene que estar ahí todo el tiempo. Sí, claro. Tiene que ser una persona que conoce el lugar para que se mueva cómodamente y no sea descubierto. Tiene que ser alguien que pasa desapercibido. No, Tomás. No, Tomás. Eres tú, ¿cierto? Fuiste tú La que me golpeó La que mandó a esas chicas al hospital ¿Cómo lo haces? Yo ya te descubrí Ya me di cuenta de todo De lo que pasa Me di cuenta de todo, absolutamente de todo Cuando toqué tu cintura Tienes la ropa sucia, ¿no es cierto? Claro Te peleaste con Alejandra Primero Fueron las piernas Después El tronco ¿Y ahora? Tengo una cara Y puedo moverme Pero por favor, no me cojas tan duro Suéltame, me estás haciendo daño Yo te puedo ayudar ¿Ayudar? No necesito ayuda Yo solo tomo lo que quiero No creas que es tan fácil Yo te puedo guiar Necesitas que alguien lo haga Además Sin mí No llegarás a ningún pereira Yo Te puedo guiar Ya te dije Y podríamos hacerlos ¿Qué? No me voy a decir nada Por ahora, ¿no? No me voy a decir nada Para nada Al que no le convendría para nada Es a ti Me estorbas ¡Pera! ¡Pera! ¿Qué hubo Tomás? ¿Qué pasó? Alejandra no puede hablar Tiene la cara paralizada Los párpados Todo Que alguien con una máscara la atacó ¿Pero cómo saben? ¿Ella puede hablar? No Mejor dicho No se le entiende nada Tiene los músculos de la cara paralizados Piernas, tronco, cara Parece como si ese alguien quisiera formar una persona ¿Pero quién? Eso es, Jenny Eso es Es como si se hubiera apropiado de lo mejor que tenían De las piernas De su torso De la cara de Alejandra ¿Cómo así? ¿Eso quiere decir que quitándonos el movimiento puede armar otra persona? ¿Pero quién? Venga, escuche Espérame un segundo Yo le encuentro Aquí está Solo con un simple roce Con un leve toque puede quitarle movimiento a los miembros Para apoderarse de ellos Y con el paso de las horas Convertir la carne en trapo ¿Qué es eso que dice ahí, Tomás? Venga Es sobre... Sobre un muñeco de magia negra Tomás, pero... Pero si eso es cierto Las tres podemos morir Cuesta es... ¡Suscríbete! 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 No te olvides No te olvides Mi amor, estás enferma, ¿sí? Descansa. Además estás helada. ¿Eh? ¿Ve? ¿Y cómo entró? ¿Usted nos aleja? Vine a terminar lo que empezamos. Erlinda. Si quieres llamarme así, puedes hacerlo. Ven. No quiero perder más tiempo. Oye, no deberías decir eso aquí. Mi esposa está enferma. Pero no te digo lo que pasó. Ay, ¿qué tiene? Yo solo quiero que estés feliz. Erlinda, por favor, mire. Mi esposa, váyase, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Tú no puedes rechazarme. Yo sé que tú no me deseas. Mira, esto es una mujer hermosa, pero... No, es solo una posibilidad. Una hipótesis. ¿Qué podrá hacer hasta ahora? Aló. ¿Qué hubo, Matazanos? ¿De plástico? ¿Van a amputar? Es un maniquí el que está haciendo todo esto, Jenny. Ya, tranquilo, Matazanos. Gracias, hasta luego. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me van a amputar las piernas a Mónica. Se le endurecieron totalmente. Son de plástico. Tranquila. Eso no va a pasar con ustedes. Espéreme. Estamos a tiempo, Jenny. Estamos a tiempo. ¿Cómo así quién puede? Voy a arreglar esto, tranquila. Espéreme. Espéreme ahí. Quédese ahí, tranquila. ¡Tomás! Pero, mire, yo no puedo estar contigo, ¿sí? Tú no me puedes decir eso. Yo me hice a tu gusto. Soy todo lo que has deseado y soñado, Alonso. Mira. Linda, no le entiendo, por favor, pero... Mira, yo tengo muchos problemas ya y no quiero tener más. Y váyase, por favor. Tú no me puedes echar. Dime qué hago y lo hago. Que tengo que cambiar para que me quieras. No, pero... Mire, mire, no es por usted. Usted es una mujer hermosa. Pero váyase, sí. Mire, yo amo a mi esposa. Ella no tiene lo que yo tengo. Sus ojos son míos. Y su boca es mía. ¿Usted fue? ¿Usted es la culpable de todo esto? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Pues porque me enamoré de ti, Alonso. Por cómo me tratabas. Por lo que me decías. Y quise ser de verdad. Y todo lo hice por ti para que ahorita me digas que no me quieres. ¿Por qué? Porque usted no es como ella. Usted no... No es ella. Usted no piensa como ella, ¿no? ¿Sabes una cosa? Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Y tú, Alonso. Tú, Alonso, me vas a querer. Ya vas a ver. Mira, solo me falta ir por una cosa. Todavía tienes algo que necesito. Entrégamelo. 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 Aleja, mi amor. Ayúdenla. Dejamos. Sáquela, sáquela. Ya, déjala. Déjala. No. 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 Ya. Déjala, por favor. Está bien. Usted gana, ¿sí? Usted gana. ¿Me quiere a mí? Aquí me tiene. Aquí me tiene, ¿sí? ¿Sí? Nunca supimos la razón del despertar del maniquí una conciencia maligna encerrada en su interior son varias posibilidades Alonso no se dio cuenta sino hasta después sino hasta después que fueron sus comentarios los que hicieron de estas mujeres víctimas de este hecho paranormal pero a pesar de lo sucedido la casa de modas siguió funcionando ahora tiene una nueva sede la decoración corrió a cargo de Alejandra que esta vez evitó los maniquíes ustedes entienden no quieren volver a correr riesgos Tomás Cabal Amado que la violencia Google